lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 7 de diciembre la epístola del apóstol pablo a los colosenses capítulo 1 salutación pablo apóstol de jesucristo por la voluntad de dios y el hermano timoteo a los santos y fieles hermanos en cristo que están en colosas gracia y paz sean a vosotros de dios nuestro padre y señor jesucristo pablo pide que dios les conceda sabiduría espiritual siempre orando por vosotros damos gracias a dios padre de nuestro señor jesucristo habiendo oído de vuestra fe en cristo jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de dios en verdad como lo habéis aprendido de epáfras nuestro consiervo amado que son fiel ministro de cristo para vosotros quien también nos ha declarado vuestro amor en el espíritu por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de dios fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad con gozo dando gracias al padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados reconciliación por medio de la muerte de cristo él es la imagen del dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo pablo fui hecho ministro ministerio de pablo a los gentiles ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de cristo por su cuerpo que es la iglesia de la cual fui hecho ministro según la administración de dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de dios el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es cristo en vosotros la esperanza de gloria a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en cristo jesús a todo hombre para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí epístola del apóstol pablo a los colosenses capítulo 2 porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de dios el padre y de cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas porque aunque estoy ausente en cuerpo no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en cristo por tanto de la manera que habéis recibido al señor jesucristo andad en él arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias plenitud de vida en cristo mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de cristo sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de dios que le levantó de los muertos y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonando todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de cristo nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da dios pues si habéis muerto con cristo en cuanto a los rudimentos del mundo porque como si vivieseis en el mundo o sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni un toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres cosas que todas se destruyen con el uso tales cosas tienen a la verdad de cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne epístola del apóstol pablo a los colosenses capítulo 3 si pues habéis resucitado con cristo buscad de las cosas de arriba donde está cristo sentado a la diestra de dios pone de la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con cristo en dios cuando cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria la vida antigua y la nueva haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas pero ahora dejad de también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni es cita siervo ni libre sino que cristo es el todo y en todos vestidos pues como escogidos de dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro de la manera que cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de dios gobierna en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos la palabra de cristo mora en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortandoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del señor jesús dando gracias a dios padre por medio de él deberes sociales de la nueva vida casadas estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el señor maridos amada a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas hijos obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al señor padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten siervos obedecer en todo a vuestros amos terrenales no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero temiendo a dios y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el señor y no para los hombres sabiendo que del señor recibiréis la recompensa de la herencia porque cristo el señor servís más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere porque no hay acepción de personas epístola del apóstol pablo a los colosenses capítulo 4 amos haced lo que es justo y recto con vuestros siervos sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos perseverar en la oración velando en ella con acción de gracias orando también al mismo tiempo por nosotros para que el señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar andada sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno salutaciones finales todo lo que a mí se refiere os lo hará saber tíquico amado hermano y fiel ministro y consiervo en el señor el cual he enviado a vosotros para esto mismo para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con nonésimo amado y fiel hermano que es uno de vosotros todo lo que acá pasa os lo hará saber aristarco mi compañero de prisiones o saludra y marcos el sobrino de bernabé acerca del cual habéis recibido mandamientos si fuera vosotros recibidle y jesús llamado justo que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de dios y han sido para mí un consuelo o saluda epáfras el cual es uno de vosotros siervo de cristo siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes perfectos y completos en todo lo que dios quiere porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la odisea y los que están en hierápolis o saluda lucas el médico amado y demás saludada a los hermanos que están en la odisea y a ninfas y a la iglesia que está en su casa cuando esta carta haya sido leída entre vosotros haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la odisea la leáis también vosotros decida arquipo mira que cumplas el ministerio que recibiste en el señor la saludación de mi propia mano de pablo acordamos de mis prisiones la gracia sea con vosotros amén